¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, abuela, nada, nada. ¿Nada? Ay, me aprecié a peinar y me pide. Esto que ha pasado es lo más absurdo que he visto en mi vida. ¿Te parece? ¿Yo le daría otro nombre? Sí, ridículo. Es ridículo, Leonela. Y esto lo que comprenda, que tu actitud ha sido ridícula, absolutamente ridícula. ¿Por qué? ¿Por qué es ridícula? Porque has hecho la típica escena de la esposa celosa. Que sorprende a tu marido con otra mujer. Sí, pero resulta ser que tú no puedes estar celosa de mí. Y yo tampoco soy tu marido realmente. Así que todo esto ha sido falso y estúpido. Ah, pero lo que es verdad, si no es falso y estúpido es lo de la otra, ¿verdad? Eso sí que es bien cierto, que ella es tu amante, ¿no? Dale el nombre que tú quieras. Ella ocupa el lugar tuyo nada más. Y si yo he aceptado tu rechazo y tu indiferencia, y si tú me niegas tu amor, yo tengo que buscarlo en otra parte. Así que esto me lo tienes que aceptar. ¡Ay, yo lo acepto! Yo no voy a consentirte que me engañes con otra. Ni por un minuto pienses que voy a consentirte que me engañes con otra mujer. Es que no te engaño. Tengo otra mujer. Ya lo sabes. Mira, la cosa no es así, Pedro Luis. Tampoco es que voy a darme por enterada que andas con otra mujer y me voy a quedar muy tranquila. Esto se tiene que terminar. ¿Cómo es la cosa? Que te exijo que termines con ella definitivamente. Que tú me exijas a mí. No juegues, chica. ¿Cómo puedes creer que voy a tolerar que andes con otra? ¿Cómo puedes creer que voy a permitirte eso? ¿Tú crees que yo me voy a quedar metida en esta casa muy tranquila y tú por ahí muy campanta en un restaurante con otra mujer? ¿Qué significa esto, chico? ¿Cómo que qué significa esto, chica? ¿De cuándo acá te atrevas a pedirme cuenta de mi acto? Yo tengo mi derecho. ¿Qué derecho? ¿Cuál es derecho? Parece que se te olvida que estamos casados. Parece que a ti se te olvidó desde el primer día. No tratas de cambiar las cosas. Yo no trato de cambiar nada, absolutamente nada. ¿Qué existe entre tú y yo? ¿Qué existe entre tú y yo? Un papel firmado nada más. Bueno, lo que sea, pero eres mi marido y no me da la gana que andes con otra. ¡No me da la gana! ¡Te prohíbo esto! ¿Te prohíbo esto? Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que tú estás loca si piensas prohibirme algo a mí. Yo soy un hombre libre. Hago mi vida de soltero y yo no tengo por qué guardarte ningún tipo de consideraciones. Porque seguro están las cosas entre nosotros. Yo soy un hombre libre, un hombre soltero. Pues estás muy equivocado. A mí me tienes que guardar respeto porque yo no soy ninguna mujercita insignificante. De esas que se lo consienten todo al hombre que tienen al lado. A mí me tienes que cumplir. ¿Cumplir qué, chica? ¿Qué cosa? El juramento que me hiciste cuando nos casamos. Tú también hiciste un juramento y no lo has cumplido. ¡No me vuelvas a sacar eso, chico! Te lo tengo que sacar. Es que te lo tengo que sacar, chica, porque esa es la causa de nuestra infelicidad. Esa es la causa de que nuestro matrimonio sea un fracaso. De que todas mis ilusiones, los sueños que me hice contigo, se fueran al diablo. ¡No me eches la culpa porque yo no tengo la culpa! ¡Claro que tienes la culpa! La única culpable es que eres tú. Acuérdate. Acuérdate, yo renuncié a ti. Me fui bien lejos. Y te dije que solo volvería cuando tú aceptaras mi amor. Y tú me llamaste. Tú te me ofreciste. Pero es que... Pero es que nada, chica. Cuando llegué, no me rechazaste. Y me dijiste que no te pusiera ni siquiera un dedo encima. ¡Eso! ¡Eso no te lo perdono! Porque eso no lo perdona un hombre, ¿oíste, Leonela? Un hombre no perdona que lo desprecien como tú has hecho conmigo. Mira, Pedro Ruiz. Si todavía pretendes que te sea fiel, no juegues, chica. ¡Ay, que te dé brío! ¡Entonces vas a seguir con ella! ¡Sí voy a seguir con ella! ¡Voy a seguir con ella! Eso es lo que quería saber. Te lo digo bien claro en tu cara. Sigo con ella. Y no tengo por qué decirte otra cosa. Está bien, tienes razón. Esta noche vamos a hablar muy claramente los dos. Nada va a quedar oculto. Ustedes ni hayan servido para nada. Ay, sí. Todo empezó muy mal entre tú y yo, Pedro Ruiz. Sí, tienes mucha razón. Y todo aquello que empieza mal, acaba mal. ¿Por qué? Terminó mal. Terminó. Y será mejor que cada quien coja por su lado. No. No me hables de separarnos, Pedro Ruiz. ¿Por qué no te quieres separar de mí? ¿Por qué? Por tu hijo, ¿verdad? Sí. Eso es lo único que queda de esa locura. Ese hijo. Que ahora nos rechaza a los dos. Por tus errores y los míos. Y es él, el que está sufriendo todas las consecuencias. Yo lo sé. Y te voy a decir una cosa, Leonela. Al principio, al principio me arrepentí mucho por lo que te hice. Hubiera dado la mitad de mi vida por borrar aquella noche. Porque no existiera. Por no haberte conocido. Luego. Luego le agradecí a Dios que te hubiera puesto en mi camino. Que hubiera hecho nacer mi amor y a ese niño. Ahora, ahora detesto ese momento. No debí haberte conocido. Después de todo lo que sufrí por ti, me vienes a herir con tu desprecio y tu fialdad. No quise ser tuya. Yo traté de acercarme a ti. No. Yo traté de que entendieras que yo también lo deseaba. Pero tú no quisiste, Pedro Ruiz, por favor. No, Leonela, no. No iba a aceptar tu sacrificio. No era un sacrificio. No lo era. No, si yo sé que tú te casaste conmigo por tu hijo. No, no. Porque no me quieres. Por eso. Pero Ruiz, por Dios. Estúpido. Estúpido. Yo te quiero. Yo te quiero, pero no puedo corresponder a tu pasión. De esa frialdad que tú me echas en la cara. El único culpable eres tú. No me acuses de esa frialdad de la que tú tienes la culpa. Porque tú me la dejaste aquella noche con tu violencia. Tú me dejaste incapaz de amar. Y me da asco, ¿entiendes? Miedo. Y miedo no de ti. Miedo del amor. Tú me sembraste ese miedo. Tú. 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 Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. El ladrón de tu amor. El ladrón de tu amor. Yo me he callado todo esto que siento. Lo he escondido dentro de mí. Quería... evitar que llegara este momento. Pero ya lo sabes. Ya conoces la razón de mi indiferencia. Que no es indiferencia. Es miedo. Miedo. Se me furia en las manos cuando me tocas. Me baño en sudor. Me aterra ver una chispa de pasión en tus ojos. Tu aliento ardiente. Tus manos temblando de deseo. El calor de tu piel y de tu cuerpo. Y me provoca gritar. Me provoca... salir corriendo. De suplicarte. Mirarme como a una hermana. Como a una hermana. no busques en mí a la mujer. Ya todo está dicho. Ya todo lo sabes. Ya todo lo sabes. No. Ya hay nada. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por pena Pena por mí De confesarte mi incapacidad para ser mujer Para sentir todo lo que tiene que sentir una mujer Cuando un hombre le gusta, le atrae Leonela También por ti Yo no quería que te sintieras culpable ¿Pero tú no crees que era mejor que yo supiera la razón? Temí que eso afectara más nuestras relaciones Temí que eso hiciera inhibirte de alguna forma Yo he tratado de sobreponerme a esto Yo he luchado por superarlo Pensé que si lo conseguía Tal vez tú nunca ibas a enterarte O ibas No ibas a cohibirte, tal vez O intentarlo de nuevo No sé cómo explicarme, un poquito difícil Yo tenía ese miedo ¿Ves? Pero yo no quería que tú te reprimieras Yo quería que tú volvieras a intentarlo Tal vez, no sé Obligándome de nuevo A la fuerza Nunca Nunca, no, no, no Tal vez de esa prueba yo saldría curada definitivamente Por eso yo estaba dispuesta Y por eso yo casi me provoqué esa noche ¿Te acuerdas? No, es que No sé, a lo mejor Hubiera sido a mí quien me hubiera dado miedo Lo ves Lo ves, lo ves, lo ves, Pedro Lo ves Por favor No llores No llores más Por favor, no llores Yo sé Yo creo que yo Era mejor que yo supiera la verdad Por muy triste que fuera No llores más Ayúdame Ayúdame, por favor Ayúdame 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 Deje de ser Un peregrino Cuando leí en tu carta Vente a mí Creí tener Entre mis manos El perdón y la entrega Que siempre He pedido Aquella noche un vagabundo Cambio tu risa en la madura Y sin permiso Entro en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces Me condeno A que no vuelvas A ser mía A estar perdida Entre mis sueños A que me niegues Cada día Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre Que no quieres mencionar Y al saber De tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar Soy el ladrón De tu amor Y esto le confeso Yo sé bien